Imagínate que desde la comodidad de tu casa, de vacaciones o en un viaje de negocios, puedes monitorear los accesos de tu empresa, en bodegas, estacionamientos, sucursales, todo, todo desde un punto central en la comodidad de tu hogar. ¿Sabías que un DVR es un sistema de grabación digital que almacena imágenes captadas por cámaras de seguridad, donde tú puedes supervisar, grabar y hacer presencia virtual las 24 horas o 365 días desde cualquier parte del mundo? Sin que pierdes un segundo de control de tu negocio, permítete prestar más atención a esas cosas importantes de la vida. Te preguntarás ¿Cómo funciona un DVR? Sucede que cámaras de seguridad instaladas en puntos estratégicos capturan video evidencia que viaja por medio de un cable coaxial hasta llegar al DVR. Ahí los videos son digitalizados, archivados y comprimidos por un sistema de última generación que se llama H.264, el cual permite almacenar largos periodos de grabación en muy poco espacio de disco duro. Y entonces tu video se vuelve 100% digital, por lo que puede transportarse fácil, seguro y rápidamente vía internet. Es tan sencillo como visitar una página web, identificarte con tu usuario y clave personal para que obtengas acceso a videovigilancia en tiempo real. Siempre te mantendrás a tan solo un clic de distancia. ¿Cuáles son los beneficios clave? Un DVR te permite obtener una extensión de tu vista en esos puntos críticos donde quieres poner mayor atención, facilitándote la toma de decisiones que te permite aumentar la productividad de tus empleados, porque puedes monitorear desde una sola pantalla todos los accesos a tu empresa y es un gran apoyo porque obtienes la imagen de registro de visitantes, supervisión en puntos de venta y atención al cliente. Un DVR es ideal para captar evidencia de malas acciones como robormiga, descuido del puesto de trabajo, errores en líneas de producción, control de entradas y salidas de almacén, entre otros. ¿Qué mejor beneficio que aumentar el control? Estar siempre seguro y sentirse tranquilo. Implementa un sistema de seguridad en tu hogar o centro de trabajo. Para iniciar una demostración de este sistema en vivo, visita www.telefoniatotal.com-dbr o llámenos al teléfono 5775-6079 para solicitar más información. Gracias. Gracias.